Música Emergencia en la ciudad por falta de agua Tubería de conducción fue arrastrada luego de derrumbe en la zona de Esclareti Invierno afecta al turismo en San Cipriano Reportan altas pérdidas ante la disminución de turistas por la turbiedad del río Dos homicidios en la zona urbana Policía habla sobre el muerto del 6 de enero y el de la Inmaculada Asesinado minero mientras bailaba en Zaragoza El crimen fue el trágico final de una pelea entre amigos Baile para impedir que llegue la violencia Moradores de Perra Verde de Eras Camargo no quieren que los actores de conflicto armado vuelvan al barrio Lanzan campaña no a la guerra hacia la cultura Mujer de Buenaventura falleció en Italia Cayó por la ventana del apartamento en que vivía Varias presiones incluido el homicidio Niños trabajadores Se adelanta ascenso para medir el impacto de este problema y que acciones se piensan tomar Firmas por el Hospital de Buenaventura Con apoyo de la comunidad el documento pretende evitar que la principal casa de salud se privatice Ubicación de los vendedores Nuevo acercamiento de la alcaldía con el comercio informal instalado en el Parque Gerardo Valencia Cano Insisten en que ese es su mejor lugar Titulación en la Comuna 6 Cerca de 30 familias recibieron el tan anhelado documento que legaliza la posesión de sus viviendas Sigue la búsqueda de los infantes ahogados Luego de naufragios del Pacífico Chocobano no han sido hallados los cuerpos de dos de ellos Y espere Recuerdos de la guerra Por primera vez buques surcoreanos de combate arribaron a la base de Bahía Málaga para actividades navales Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero de Buenaventura El informativo que todo el mundo ve Vamos de una vez con toda la información Mucha atención a emergencia en Buenaventura ante la falta de agua Este producto de un derrumbe que se llevó a algunos tubos ubicados en la zona de Esclarete Allí estuvo en recorrido una cámara del noticiero de Buenaventura En tres tramos se vio seriamente afectada la tubería de 39 pulgadas Que abastece de agua potable al 80% de Buenaventura Las fuertes lluvias de la madrugada del domingo Provocaron que la quebrada Las Sardinas Ubicada a 100 metros de San Cipriano Socavara la base de la tubería Situación que tiene a toda la isla y 30 barrios del continente Sin servicio de agua desde ayer al mediodía Se presentó un desprendimiento de tres tubos Lo que trajo como consecuencia la suspensión del servicio O el suministro de agua potable de la ciudad En este momento estamos reuniendo toda la logística necesaria Para poder hacer la reparación Esperamos que en un término de 48 a 72 horas A partir de este momento podamos tener Digamos que todo solucionado Y volver a normalizar el servicio en la ciudad de Buenaventura El ingreso de la retroexcavadora Que permitiría levantar el tubo que sufrió los daños Aquí en la zona de San Cipriano Demoraría aproximadamente dos horas Nosotros manejamos el sistema acúdico Tiene tres conducciones Está la de 39, la de 16 y 20 La afectada es la de 39 Las condiciones de 16 y 20 Digamos que no resultaron afectadas por este tema Pero las condiciones de lluvia Aquí en la planta Escalarete Han sido críticas el fin de semana Más de 25 operarios de Hidropacífico Están en la zona Reparando el grave daño Que tiene sin agua el 80% de la ciudad La agilidad de los trabajos Depende de la situación climática en el sector Con la cámara de Julio Hurtado Informó para el noticiero de Buenaventura Lina Marcela Díaz Desde San Cipriano Y justamente lo que ha ocurrido de este mes Ha incrementado la lluvia en esa zona de Buenaventura Lo cual ha perjudicado la actividad turística Dado que el río está bastante turbio Y eso ha reducido el número de visitantes En un 50% ha disminuido la afluencia de turistas En el sector de San Cipriano La turbiedad que se ha presentado en el río Y las lluvias en lo que va corrido de octubre Son las causas principales Aunque el líder y guardabosques de la zona Orlando Valencia Asegura que no se han registrado mayores inconvenientes Si han notado que hay menos turistas Nos ha afectado Nos ha afectado porque creo Pues si no estoy mal Ayer no nos visitaron sino como 450, 500 personas Y sabemos que desde un fin de semana Que San Cipriano por lo menos entre 800 a 1000 personas Nos visitan, cierto Eso significa que el invierno está reciendo Y nos está perjudicando a nosotros Especialmente San Cipriano Porque sabemos que San Cipriano se mueve Turísticamente Y si el invierno nos afecta Afecta a sí mismo el turismo Los habitantes de la zona Esperan que disminuyan las lluvias Para este próximo mes Donde se avecinan dos puentes festivos Mucha atención La empresa Gane Buenaventura Donde sí paga a apostar Recibe hojas de vida Para el cargo de supervisor de zona El departamento comercial Formación básica, técnico o tecnólogo En áreas administrativas Preferiblemente en el área comercial Conocimientos básicos En ventas y servicio al cliente Paquetes de office Administración de personal O manejo de grupos Experiencia Un año en áreas administrativas Interesados Lleva hojas de vida Hasta el viernes 26 de octubre A la sede principal De Gane Buenaventura Ubicada en la calle Videla Ahora llegó oficina Departamento de Recursos Humanos Y ahora veamos En la misión comercial Este viernes 26 de octubre Participa en la gran maratón De la rumboterapia En Viva Buenaventura Y gánate uno de los fabulosos premios Que serán sorteados Entre los participantes ¡Viva! Este 31 de octubre A las 3 de la tarde Trae a tu hijo A que disfrute De la grandiosa fiesta De Halloween Que Viva Buenaventura Ha preparado para todos los niños Para comprar y gozar Viva Buenaventura ¡Viva!